Muy feliz jueves a cada uno de ustedes, cuando ya vamos avanzando en esta última semana del mes de septiembre. Hoy día, día 24, celebramos a Nuestra Señora de la Merced, así que saludamos especialmente a las comunidades que están bajo la protección de la Virgen Santísima, la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Meripilla y el santuario Nuestra Señora de la Merced en Isla de Maipo y a cada uno de sus fieles. Queremos escuchar el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas, en el capítulo 9, del versículo 7 al 9. En Tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba, y estaba muy desconcertado porque algunos decían, Es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido, y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar, entonces ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Y Herodes trataba de ver a Jesús. Se preguntaba ¿Quién era Jesús? Una pregunta que a veces uno recibió en el Catecismo. Me acuerdo cuando estaba en confirmación, uno de los temas que a veces tenían era esta pregunta, ¿Quién es Jesús para ti? Y esta pregunta de Herodes es también para nosotros creyentes. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Quién es este Señor que para algunos es un profeta? De hecho, recuerdo las palabras del Papa Juan Pablo II en el Estadio Nacional, cuando también allí reunió con los jóvenes y decía, ¿Quién es Jesús? ¿Es un profeta? Y él decía, es más que un profeta. ¿Es un hombre? Es mucho más que un hombre. En él está la vida y en él está toda la gracia. Y el Papa Juan Pablo, en ese entonces, junto a aquel Estadio Nacional en el año 87, decía, no tengas miedo de mirarlo a él. Y mirar a Jesús significa mirar en él también nuestra vida. Ver a Jesús significa también descubrir lo presente en nuestro corazón, en el corazón de los demás, en esta historia que él va acompañándonos. Querer ver al Señor es un deseo que tenemos que tener nosotros en nuestro interior. Querer ver a Jesús debería movernos siempre para buscarlo en la Escritura, para buscarlo en los sacramentos, para buscarlo en nuestro corazón. Querer ver al Señor significará también un deseo de que un día lo contemplemos cara a cara en el cielo, pero ya que empecemos a verlo aquí, en este mundo donde peregrinamos, donde vamos juntos. Y hoy día especialmente necesitamos ver al Señor en el rostro de los que sufren, de los que están dolientes, de aquellos que están enfermos, que en nuestro corazón esté este deseo. Para Herodes ver a Jesús era más bien un espectáculo. Para nosotros los creyentes ver a Jesús es en lo que le da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Querer contemplar un día el rostro amable de nuestro Dios. Hay un canto que se llama cara a cara y que en esa canción en algún momento dice solamente pido algo, verte un día cara a cara y decirte Señor cuánto te he buscado, cuánto te he amado, cuánto deseo estar contigo, cuánto deseo que en mi corazón estés tú. Que la Virgen nos ampare hoy día especialmente, ella que vio a Jesús, ella que ve a Jesús, ella que le habla a Jesús y que ella interceda por nosotros para que podamos ser fieles testigos de Jesucristo. Feliz día a cada uno de ustedes y que el Señor les acompañe siempre.